Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Mariela, ¿cómo estás? Te saludo a tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 26 de mayo, Oscar te quiere dedicar esta hermosa serenata Esperamos la disfrutes al mejor estilo del Mariachi Juvenil Primera Clase Sonido de la Música Y hoy 26 de mayo, Oscar te quiere dedicar esta hermosa serenata Tu perdón Jamás habrá quien se pare Amor de tu amor al Dios Porque si adorarte al mío Es que el amor mío Tiene tu perdón Tú sabes que te quiero Que tú eres mi esperanza Es la dicha que me alcanza Cuando amas Cuando amas Mi pobre corazón Amor de tu amor Amor de tu amor Amor de tu amor Amor de tu amor Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres mi esperanza Es la dicha que me alcanza Cuando amas Cuando amas Mi pobre corazón Lo amor No. 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 Mariela, para ti, de parte de Oscar, esta hermosa canción, ¿qué dices? Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado lo más que para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha culpado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy conmigo, tan contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios te ha mandado lo más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy conmigo. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí. Hermoso cariño, 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 ¡Gracias! 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 VMedatedral . Este no está. ¿Veux de casa? Motorilla y despidiremos. ¡Por beeple! ¡F diferença! ¿Oscar? ¡La St 1984! Pon ArBO! Estaba en un piroco. 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 donde vivirás. Estaba en un piroco.